Este es nuestro primer conferencista, con la conferencia El Sistema Educativo y la Valoración de las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje Bueno, voy a presentar al Dr. Melchor, como ya le dijo, el Dr. Carlos Iván de la Universidad Nacional Autónoma de México Es un apasionado educador médico cuyo trabajo académico ha impactado profundamente en la educación de residencia en México Estudió en Medicina y Pediatría en la Escuela de Medicina del Ejército Mexicano de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea de México Tiene una maestría en Educación de Profesiones de la Salud por la Universidad de Illinois y un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México Es profesor en tiempo completo en la edición de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM Ha sido conferencista en cursos de educación con vivo en México y en el extranjero Autor y co-autor de 102 publicaciones, 8 libros y 42 capítulos de libro Y es miembro de distintas organizaciones académicas incluyendo la Academia Mexicana de Pediatría La Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Pediatría El Consejo Nacional de Medicina de la Educación, el Consejo Mexicano de Educa Investigación Educativa y más Demas de la Bienvenida Muchísimas gracias, muy buenos días Bueno, agradezco la amable presentación y obviamente la invitación de las autoridades y el coordinador organizador para estar con ustedes el día de hoy Comieron, le cambié el título a mi práctica, ¿no? Y ahorita les diré por qué La Diapositiva está en su exposición Ahí está mi correo y el Twitter si quieren seguirme Prometo no ser emotivo en mis postings de tu vida Ay, hoy es lunes, ¿verdad? Sí ¿Vieron la mañanera? No Yo tampoco Entonces ¿Han visto alguno de los Twitter de Donald Trump el día de hoy? No Y se le empatan los medios De todo el día van a estar dominados por estas cosas Que están ocurriendo en todo el planeta y que le versan Despiertan tantas emociones y sentimientos Y por eso pongo la caricatura de Mafalda Espero que en el transcurso de la plática no despertar este tipo de emociones Las emociones son tan fascinantes Y han estado al mismo tiempo tan visibles y tan ocultas Esta es la emoción que se despierta a veces cuando empieza alguna plática Pero las emociones es mucho más que los extremos de las emociones Tendemos a ver la ira o la tristeza profunda Pero los matices más sutiles Que hacen que las emociones sean un constructo tremendamente difícil de definir Es parte de lo que hace fascinante el tema Bueno y como dice ahí, ahora vamos con un experto en el tema Que realmente no sé más que nosotros Pero se ve sincero, suena convincente Y tiene doctor antes de su nombre Estoy segurísimo que aquí hay psicólogos que saben muchísimo más del tema de las emociones que yo Pero por alguna razón misteriosa Yo fui el invitado a dar la ponencia el día de hoy Espero Y si tengo una conclusión de qué hacer Ya me presentaron, entonces soy médico Eso implica que tengo una formación Tremendamente positivista Se nos enseña desde el principio de la carrera de medicina A ocultar las emociones Por una serie de factores que comentaré En el transcurso de la práctica Y algo que quisiera transmitirles es que Todos los que tenemos una profesión O que nos dedicamos a algo En términos de la trayectoria de la educación formal Como en el caso de ser médico Aquellos jóvenes que estén aquí Que no hayan visto las películas de cantistas Por favor, vean Forma parte del ser mexicano Sobre todo ahí está el detalle Y todos los que estamos aquí Tenemos también este otro rol El rol de la docencia Inclusive, estoy seguro que muchos de los que están aquí Tienen entrenamiento formal en educación Es decir, no nada más dan clases Porque nos pusieron a dar clases Esto no es más del 90% De los profesores de medicina Sino que además Le dedican mucho tiempo de su vida A ser cada vez mejores docentes Y comento esto porque La idea de esta plática Es darles un vistazo Desde la lente de la medicina Y aquí afortunadamente Tengo esa particularidad De que soy médico clínico Con la medicina de pediatría Y en terapia Y en pediatría Me enfrenté por muchos años A muerte cerebral Traumatismo En estado de choque Y un montón de cosas extrañas Pero también He impulsionado en educación Entonces espero que la perspectiva que les doy Sea de utilidad Y que sea una lente a través del cual Puedan ustedes identificar Su contexto Su contexto propio Porque como dice la diapositiva No vemos las cosas como son Sino como somos Y como dicen otros autores Cada manera de ver Es también una manera de no Y parte de lo que vivimos Desafortunadamente en el mundo En este momento Es divisionismo El ver los extremos El polarizar El centro El centro Esta es la única diapositiva Que le voy a dedicar Al sistema Bueno son los Al sistema educativo Porque nos la pasamos hablando Al sistema educativo Desde hace muchos años Desde que soy niño Me acuerdo que se hablaba Del sistema educativo Pero al mismo tiempo Nos la pasamos diciendo Que no es un sistema Yo lo que diría ahorita es Si es un sistema Pero es un sistema adaptativo completo Y yo creo que la ciencia De la complejidad Y todo esto que ha surgido En el último par de décadas Tendrá lugar en lo que predico Stephen Hawking Que el siglo XXI Será el siglo de la complejidad Prometo que esta es la única Que pasaré del tema Porque esto es un área Que está en grupo El modelo educativo De la gran escuela mexicana Y todos los que tenemos Trayectoria de educación Sabemos que hay enormes Cambios Cada vez que hay cambios De autoridades Forma parte De la condición humana Por alguna razón Y lo que para mí Es importante Y por eso Pongo una diapositiva Es que ahí está La bonita de la emoción Es decir Ahí está No sé por qué No sé si la pusieron abajo Lo habían puesto arriba Pero ¿Cuál es la bonita Que está arriba? Lo cognitivo O sea No nos lo podemos dar Hasta la manera De hacer las diapositivas Es parte también De A lo que le damos Más importancia Entonces Todos los que están aquí Supongo que Bueno Como estoy seguro Que participan En algún nivel educativo Desde educación escolar Hasta la educación De postgrado Y todos tenemos que Involucrarnos en esto Me da mucha emoción Hablando de emociones Estar en un evento Dedicado a esto No sabía si en el momento Que nos registrábamos Nos iban a dar Algún Pañuelo Para llorar O si nos salían las águas Estuve intentando Utilizar videos Que nos pusieron a llorar Ahorita En la muerte de Bambi La mamá de mundo Cuando le canta Que se duerma Y todo este tipo De situaciones Con las La tercera inicial De la película de Álvaro Estuvieron cuando Todo el mundo llora Y el que no llora Así realmente Debe tener Una asesoratía En fin Ojalá que aprovechen Este Paquitos Tres días Para Reflexionar Sobre esto Este panorama De la plática Algunas reflexiones Iniciales Que son las emociones Indicaciones Que son las emociones Y algunas conclusiones Que sentimos Los médicos Y aquí la ventaja De la lente De usar la medicina Es que todos Los que están aquí Han tenido algo que ver Con algún profesional De las salud Algunos han tenido Inclusive La Aventura de casarse Con alguno de ellos Y también De negociarse ¿Verdad? Porque es todo un rato Pero todos Tenemos que ver En algún momento De nuestras vidas Sobre todo al principio Y al final Con los profesionales De las salud Entonces es algo Que sale mucho En las películas En las telenovelas Se han visto ¿No? Cuando sale Este programa de televisión Sale El cirujano Así con la bate Quitándose la máscara La operación Fue un éxito Imagínense Una telenovela Donde en lugar De eso saliera Un contador Que dijera La declaración Con éxito Va a tener Ese un recorso Eso con que no Les sienta Mucha sensación ¿Qué sentimos Cuando ingresamos En la escuela de medicina? ¿Qué sintieron Cuando entraron En la escuela Donde se formaron? ¿Qué sentimos Cuando vemos Nacer un bebé O cuando le salieron? ¿Qué sentimos Presencial En nacimiento De uno de sus rastardos? ¿Qué sentimos Cuando pasamos O no pasamos El Estado de la Ciudad De las Ciencias Médicas Que es una de las grandes Tragedias nacionales Que tienen Entre los próximos semanas? ¿Qué sentimos Cuando es un bebé En nuestro turno Y tenemos que informar A los familiares? ¿Qué sentimos Cuando hacemos algo bien? Sobre todo Cuando es difícil ¿Han visto Llorar a un médico O que tenga ganas De llorar? Médico o médica No estoy consciente Del lenguaje de género Pero luego Si le pongo Médica Va a decir Míles ¿Qué es falso? Es porque está Dándonos el avión Con un diapositivo En fin Me entienden ¿Verdad? Cuando digo médico Me refiero A hombres y mujeres De los cuales Más del 65% En la facultad De medicina Son mujeres De la UNED Y esto es un proceso De clase Me voy a levantar Las ganas de llorar Pero bueno Es parte Del show Tenemos nuestros momentos felices Tenemos nuestros momentos De llanto No escribieron Esta imagen Que se hizo viral En el año 2015 En el sur de California Un médico Se le murió un paciente En el servicio de urgencias Un paciente joven Y el médico salió Y se puso La misma imagen Es escrujante Toda esta parte De lo que pasa Por nuestras mentes Y por nuestro organismo En todos los términos De la definición de emociones Desde la parte más molecular A la parte más sistémica Hacen que Las ciencias de la salud Estén en este permanente Flujo de emociones El plan de estudios Lo que ustedes estudiaron Ingeniería Cultura Diseño Arte Policía Obviamente Mientras más Artística es la carrera Como puede ser El panel La policía El teatro Es implícito Que las emociones Estén en el mismo Pero están En sus planes Estudios En nuestras instituciones ¿Qué importancia Tienen las emociones Para contratar Personal Y evaluar Su desempeño Para ponerle Alguien Palomina Para promoverse En la escala Académica O para promoverse En la escala De funcionarios Y si debemos O si podemos Tomaré La argumentación Transclusa Desarrollo En el desarrollo Y crecimiento Personal Esto en el año 2010 El doctor Enrique Agua El director De la facultad De medicina Que espero Que el día De hoy Mañana Pasado Se reuniera Como rector Cuatro años En fin Es Incendio Cuando le presentamos Esto al consejo Técnico Y me reuní Con el doctor Graue Antes de la sesión Del consejo Me dijo Pues todo eso Está muy padre Pero ¿Cómo le van a hacer Con la última? Pues Sinceramente Te digo No tengo La más remota idea Pero A vos no se De ser padre Pensar Que los estudiantes De medicina También tenemos Que conceptualizarlos Con los que los tomamos Como personas Que siempre Y aquí está el estudiante Con su maestro Con su mamá Le dice También yo estoy Desilusionado Por mis calificaciones No toman en cuenta Lo más importante Como el desarrollo psicológico Mi moral Mis habilidades Emocionales Y mi crecimiento Personal Si algo No se incluye En las evaluaciones Tanto formativas Como sumativas Pasará de ser Un mero espejismo Ya se comentó La OCDE Y un montón De instituciones Han publicado Bastantes Trabajos Sobre el tema Yo aquí Nada más No se alcanza A ver las letras Pequenas Solamente Para hacer énfasis Que esto Implica una correlación Entre los contextos De aprendizaje Las habilidades Que es donde está La flecha roja Y en las habilidades Está la parte Cognitiva Pero también Está la otra parte Socioemocional O socioconfectiva Y Esto tiene muchos años De cesar Perdón Y todo esto Implica Interacciones dinámicas Tanto las habilidades Cognitivas Como las habilidades Socioemocionales En diferentes contextos Es un proceso dinámico Que no es lineal Tendemos siempre En las diapositivas A poner las cosas Con pechitas Y con Seguir Expresiones visuales De secuencia Pero la vida real Es un pantano De interacciones Bastante conmigo Y aquí está Cuando me entrevistaron Para trabajar En la medicina Sí, claro Que tenemos Buenas habilidades Interaccionales ¿Qué clase De un idiota Es ese? Somos Difíciles Los seres humanos Poder ponerlo De alguna manera Y los beneficios De mayor habilidad Socioemocional Aquí como pueden ver Todas las líneas Van hacia arriba En el eje Multicultural Están los vecines De habilidades Socioemocionales Y en el eje Vertical El efecto De la intervención Que en este caso Sería Mayor Mayores habilidades Socioemocionales La satisfacción Con la vida Y pues para convencer También a los jóvenes Que solo les interesa El dinero También ganan uno más Dice ahí Aunque es en Suecia No sé si eso Aplica en México Pero sería interesante Y también Le pega A cosas malas Como es la depresión Como es adicciones Como el alcoholismo A mayor decir De habilidades Socioemocionales Incomoda decir Esto de decir Porque persistimos Con el enfoque Cuantitativo De la expresión De fenómenos Historicamente complejos Pero es Es parte de Como estamos acostumbrados A presentar datos Primordialmente Cuantitativos A ver Que emoción Les despierte Esa imagen Esto es en el año 1911 Se ven aquí Se ven aquí Al profesor ¿Verdad? Eso es lo que el profesor Sé que está sentado Ahí Porque tiene Un bigotote No se alcanza a ver Pero tiene botas No sé si tenga ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Escuelas? Escuelas o algo así Pero Se ve bastante bravo El señor ¿Qué les llama La atención De la foto No hay Ni una A mí me despierta Mucha más emoción Porque ahí está Mi abuelito Esa es una persona Está aquí Está ahí en medio Esa persona Esa es mi abuelito Yo lo conocí Desde que era Un niño Y tengo Cuando veo la foto Inmediatamente En mi mente Jala Jala Perdón Un montón De emociones Afectivas Y se hace Una verdad Como se está haciendo ahorita Y eso es inevitable Por más que dije No voy a llorar No voy a llorar Y ustedes Quiere llorar Quiere llorar No me haga bonito Entonces Todos estos niños Seguramente tenían Alenio Con licencia Hierro Parásito Con grises Sabido Y sin embargo Les fue Por lo menos A mi abuelo Les fue Razonablemente bien Y esto me trauma Porque mi abuelito Siempre de todo Lo registraba Aquí está Un grupo de alumnos Del primer año De primaria En la ciudad De Nalatores Coahuila Con el profesor Está el nombre Del profesor Y está la fecha Y hay otros Yo no sé Cuando tengan Aprende Ustedes ahorita Sus fotografías Que las tenemos Todas en la nube Y pues ahí están A la hora De encontrarlas Y de catalogarlas Ya no hacemos esto Como algunas cosas Si las hacemos Pueden Un poquito De lenguaje Técnico De las emociones Si no decidieron La película Bueno obviamente Esto forma parte Ineludible En el siglo XXI De identificar Estas emociones Aquí estoy yo Casi siempre Hoy Este padre Está emocionario Es inevitable Que esa emoción Este florezca Todos los días Pero hay varias Y la manera Como las expresamos También está cambiando Porque ahora Si usan esto ¿Verdad? O sea ¿Quién No usa WhatsApp? No levanten la mano Para que no Corteen todo Saberlo Es atónico Es perfecto Siempre hay personas Yo me resistí Muchísimo Y sigo sin usar Facebook Y antes Usar Twitter En México ¿Cuál es la que usan más Ustedes? La que más usó yo Es esta No expresa Nuestra Nuestra actitud De las emociones Decía este experto Una de las cosas Más significativas Que se han dicho De las emociones Es que todos Saben lo que son Hasta que se les pide Que las de vida Y esto En términos Hay muchas definiciones Pondré una nada más Desde el punto de vista De su raíz Etimológica Significa como Un movimiento Hacia afuera Emotion Y el emotion Movimiento Y es una compleja Secuencia de reacciones Perdón por el exceso De texto Pero así está la definición A un estímulo Que incluye Aspectos cognitivos Cambios subjetivos Activación autonómica Y neuronal Incluso para la acción Y conducta Enseñada para tener Un efecto Sobre el estímulo Que inició la secuencia Esto nos ocurre Todo el tiempo No pretendo que vean El texto De las diferentes Pétalos de la flor Pero este es uno De los modelos Más usados La rueda de las emociones Donde están Donde están Identificados La valencia La valencia Es un término Tomado de la clínica Y de la física En términos De que sean Positivas O negativas Y el eje De la activación O arousal O excitación Que puede ser Alta o baja Y esta Reconozco Que es una Subtitulación Pero permite Establecer cuadrantes Y nos permite Entender Las diferencias Entre algunos De los grupos De emociones Y de esta manera En el eje De la ética Tenemos La excitación O activación Y la valencia Hay una serie De Llamemos De Como emociones Básicas Fundamentales Que son las Están Positivas Pero además Hay todo un abanico De términos Que encajan En una de estas áreas Y aquí estamos Siempre que No sé Cuando ustedes Tenga pareja emocional O sentimental Es una pareja Sentimental Que se oye Como más Eufónico Para hablar De esto Siempre te quejas De que no sé Cómo demostrar Mis emociones Así que Hice Estos detenidos Lo último Que vive De esto Es que Hay más modelos Hay modelos Multidimensionales Modelos que se llaman Este De circuitos Interemociones En donde Hay un flujo dinámico De acciones Entre cada uno De ellos Y cada vez Existe más De investigación Sobre el tema Que estoy seguro Que abordarán En estos tres días Quiero usar unos minutos En hablar de sus significaciones Educatorias Porque podría ser Hijo de introducción Todo Lo afectivo Tiene que ver Con educación Y es momento De discutirlo Abiertamente Aquí está este hombre Ahí dice lo que le pasó Y así quedó ¿Verdad? Y el coño No hablaremos De la medicina Que ya me estoy Corronan Cuando me entrevistan Dice Mi papá Está bastante dañado O sea Sí podemos Hacer bastante daño Una de las cosas Fascinantes De emigrar De la medicina A la educación Es que en medicina Le hacemos daño A un solo paciente Pero en la educación La hacemos daño Un montón de estudiantes Cuando interactuamos con ellos Y todos Hemos usado En algún momento De nuestra carrera docente Vinientas Deos Pequenas cápsulas Es una página de internet Que viene en las 89 películas Preferidas de los profesores Pero viene un montón De las que usan ¿Y quién no ha visto La sociedad De los poetas muertos Y pensar En el enorme impacto Que tiene El currículo Oculto Y en este caso En la vida De uno de los personajes ¿Y cómo afectan Las emociones A la educación? El mismo nombre De esta película Bueno en inglés Se llama Fusión With Love Como si le requiero Uno de los grandes artistas Del siglo pasado Y en español Le pusieron Al maestro Con cariño Si hubieran puesto Al maestro Con amor Hubiéramos pensado Y pensamos En un canal Que tiene una mente En un coche Y los tiempos Han cambiado Pero el término Si es más Con corbata Si yo no traje Corbata El día de hoy Porque Dije hace mucho calor Aquí en Guadalajara No es importante Y al final del día Como he pedido La educación No es preparación Para la vida Sino que educación Es la vida misma Todo el proceso Que tenemos Día con día De alguna manera De alguna manera Implica Educación Porque todos los días Aprendemos O lo que les enseñamos A nuestra familia A nuestros hijos A nuestras parejas A nuestros colegas En este fascinante Artículo de Harvard Habla de la práctica emocional De la enseñanza Los buenos maestros No solo somos Máquinas En bien aceptadas La docencia Es esta parte De vocación Apasionada Y somos Seres emocionales Apasionados Que conectamos O intentamos Conectar Con nuestros estudiantes En términos De lo que estamos Con la educación Y algo que es Triste Es que en la literatura De cambio En formas educativas Cuando se habla De liderazgo Cuando se habla De solución De problemas Cuando se habla De pensamiento Crítico Estándares Competentes El modelo Que ustedes tienen Las emociones Están virtualmente Ausentes No están ausentes De la discusión Cualquiera de ustedes Que haya participado En implementar O diseñar Un cambio curricular Sabe cómo Corre la sangre Virtual y metafórica A la hora de discutir Cuántas horas Le van a dar Mi asignatura Y hay un enorme Necesito cerebral De tal manera Que enseñar Es un acto emocional Enseñar y aprender Requieren comprensión Emocional Y las emociones De los docentes Son inseparables De sus propósitos Morales De su habilidad Para lograr La docencia Cómo jugar Hacer el amor No solo es una práctica Técnico-cognitiva Sino que es una práctica Emocional Y hablando un poquito De los docentes En medicina Ahí está Uno de los profesores Favoritos De una de mis cifras Me decía Papá ¿Por qué no eres más Un doctor Javos Un doctor 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 Por eso Todo el mundo Pasa encima De ti Y te bulea No 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 En lo que sí es un hecho Y ha sido uno de los resultados más Graves De la educación médica Es La infelicidad Todas las encuestas Todos los estudios Este artículo es un año De uno Por el amor de Dios Solo estamos Diecisiete años después Y las cifras Hoy están peor Que hace casi dos décadas Y resulta Que está Porque los médicos Son buenas Por su sitio Somos una de las profesiones Que más depresión Vienen Más síndrome de desgaste Profesional Y aquí está No sé si vieron La noticia Hace unos meses Una luna De la UNAM Intenta suicidarse ¿Por qué? Por haber probado Un examen Es increíble Es increíble ¿Verdad? Lo que me regresó Al Mundo De la realidad Es ver Con lo que la iban a cachar En caso de la ventana Así es Ahí es como nosotros El tercer mundismo ¿Verdad? Siempre que haya una emergencia Suida este tipo de cosas Pero bueno Afortunadamente Este No se ha venido Y todos los profesionales De la salud A la hora de respetar A los pacientes Tenemos que estar optimistas ¿Y usted de qué padece? De desesperanza Por eso Los líderes carismáticos Que promueven Este entusiasmo Para ese tipo de carisma Generan esperanza No voy a hablar De ningún partido político Porque entonces Si me recorre Ésta es una de las mejores Revisiones que he visto Del tema De Kevin Nero Un psicólogo De los cursos De educación médica He visto una revisión Sistemática del tema Y básicamente De algo de resultado Esto seguramente Lo han visto Es Las emociones Impactan En todas las etapas Del proceso educativo En todas Impactan Desde la percepción Y procesamiento De información Si yo les pregunto A ustedes Esta La imagen de arriba La imagen blanco A cuál se parece Más de las dos Están en el fondo Entonces Se parece más A los cuadritos O se parece más A los círculos Resulta Que con un Unánimo positivo Y la mayor parte De los trabajos De investigación En esto También tendrán A sus necesidades Que son los modelos Tradicionales En que usted ha visto En la situación Con una emoción Positiva Tendemos a ver más Los componentes Generales De la situación Más de vista De pata Y eso se llama Procesamiento Global Y con el ánimo negativo Tendemos a enfocarnos Más en los detalles De tal manera Que aquí Si uso El procesamiento Global Tiendo a decir Que se parece más A la imagen De la Su izquierda Inferior Porque es un triángulo Que es un triángulo Similar al de arriba Aunque los elementos Son distintos Porque son cuadrados Y si uso El procesamiento Más Focalizado Y lo igualo Con el de la derecha Porque son círculos Aunque tengan Una diferente distribución De tal manera De tal manera Que cuando tenemos Emociones más positivas Tendemos A ver más el voz Y cuando tenemos Más creativas Tendemos a ver Más las hojas El procesamiento Global Lleva A conexiones Más asociativas Relevantes Y es lo que es Fundamental La transferencia No la transferencia De Psiquiatría Sino la transferencia De psicología Cognitiva Que implica El trasladar El conocimiento De donde se aprende A una situación Nueva o diferente Entonces Aquí la reflexión Sería Bueno ¿Qué quiero? Que vean El bosque O que vean Las hojas Desafortunadamente La respuesta No es sencilla Porque hay veces Que es más importante Ver las hojas Como comentaremos En el final Esto también No pretendo Que vean Todas las letras Pequeñas Solamente Para hacer énfasis Que es uno De los poderes Más citados En la actualidad Para el procesamiento De información A tener Los procesos Iguales Y si Algunos de ustedes Seguramente Muchos leyeron El libro De Daniel Kahn Que fue Premio Nobel Sobre El pensar El pensamiento Rápido Y lento Saben que El sistema Uno Que es la parte De arriba Que son las Sonísticas Lo que la mente Idealmente Capta del Contexto Tienen una Enorme Mientras Mientras que El procesamiento Tipo 2 Que es El de abajo Es más La cuestión Analítica Lo que llamamos Espectoría Científica Además de la Percepción También Incluyen En la Interpretación De la información En esto Se llama Flexibilidad Cognitiva Las emociones Positivas Facilitan La habilidad Para Desar Flexibilidad Y Describir Soluciones Y estrategias Alternativas Y A soledón Facilitan La creatividad Se dice Muy fácil ¿Verdad? No es tan sencillo La conducta Exploratoria La apertura De la información De las opciones De los problemas Es decir En lugar de Resolver Los problemas Como Yo lo sé De acuerdo Al cartabón De acuerdo A la secuencia Aprendida Exploro Opciones Diferentes De resolver Eso Es una de las Cosas De las que más Carecemos Como producto De el sistema Eutrativo Se asocian Con mayor Presión Diagnóstica Mayor Lucididad Ante la Sistema De los problemas También se asocian Las emociones Con la recuperación De los recuerdos Tenemos La La cuestión De Los exámenes De opción Mónica Es por todo Los mal hechos Que es probablemente La memoria O el rescate Mental De los datos Tendremos a pensar Que eso Es aprendizaje Es una visión Bastante superficial Sin embargo Persiste Y no todas Las memorias Son creadas Igual Las experiencias Enocidas Se recuerdan Mejor Es posible La humanidad Disponibilidad Es decir Yo me acuerdo Más Por ejemplo De Casas El Júterino Casas El Cuello La Matriz Ciudad Mi familiar Mi mamá Mi abuelita Mi abuelita Murieron Por esta enfermedad Eso hace que Mi infugio Muchísimo Se quede grabado Con Tinta Indejeble En nuestra mente Y esto que llaman Algunos investigadores Recuerdos Contraños Invasivos Esto que Entre en la mente Es un ritmo Lo jale De repente Es algo inclusivo De películas Anotivas Son tres veces Más frecuentes No sé Si algo Me podría acercar Al ventilador De nuestra familia Me podría estar Aquí Sudando un poco La ¿Tiene una película El Guasón? Perra Ahí lo voy a dar Mientras más emoción Tienen las cosas Hay más cantidad De la irrecordada Y Los eventos vitales De la vivos Se asocian Con mayor Recuperación Involuntaria De memorias De tal manera Que esto Tiene muchísima Relevancia Porque Si yo Veo Hacia atrás En mi vida Y si los eventos Negativos Se recuerdan Más intensamente Que los eventos Positivos Al voltear En el túnel De mi vida Que es lo que yo veo Que predominan Los eventos Negativos Y esto Parece ser Que Es una de las causas Más comunes Desde el trato Profesional Y la información Progresiva De que patina El entrenamiento médico Ve que los médicos Depende de la escuela Medicina Llevamos una parte Donde nos enseñan Toda la ciencia Y es fascinante En fisiología Por ejemplo En anatomía Lo único que yo recuerdo Que me enseñamos De las emociones Era El centro del cerebro Donde si lo extintas Van a disminuir Las emociones Pero En fisiología No aprendimos Básicamente Nada de eso A lo mejor Los mediadores Moleculares De alguno De estos sistemas Y para acabar De mejorar O de Mejorar El aspecto Afectivo También tiene Impactos Sobre Cómo Actuamos Con la información De tal manera Que las emociones Se incluyen En cómo actuamos Y respondemos En el aprendizaje Como esta sección Como cualquier clase Como cualquier conferencia Al tener alentado Que los individuos Busquen ayuda Y actúan con respecto En respuesta A la realimentación La realimentación Es una de las cosas Que menos sabemos hacer Y es una de las actividades Educativas Más poderosas Y tenemos a dar Sobre todo en medicina Predominantemente Realimentación negativa Con un componente De destrucción fuerte Y algo que Es muy importante Es que la realimentación También Tendemos que De una cosa Positivo Negativa Tiene diferentes Efectos En la motivación Y el desempeño De educando Con unas emociones Sí Aunque sean positivas Y con otras emociones Positivas No Aunque también Sean positivas Eso nos habla De que los modelos Explicativos Que hemos desarrollado Siguen quedándose cortos Para explicar La complicidad Del proceso Y afortunadamente Empieza a haber Cada vez más Literatura de investigación Del tema Este es un estudio De hecho en Grecia Donde ha sido De una oficina Estudiante De medicina O que vivimos 54 narrativas Y vean Los incidentes Lo que más Se les quedó De su vivencia Al pedirle Incidentes Estríficos Fueron Sorpresa Vergüenza Tristeza Pero lo más grave Es que la principal Reacción Era la que está Impuesta de negritas Y subrayado La inacción También enfocarse En la tarea Suprimir emociones Y ahora mismo se nos dice No sé cuántas veces Tienes que controlar Tus emociones Ahorita tengo la bendición De tener un par De generos Me hizo Mi niña de nueve años Y a mi niña de nueve años Hace un mes En la escuela Donde estudiaron Estudiar sus discípulos Pero bueno En la escuela Donde asisten Le hicieron Una reflexión Y ahora le pregunto A mi esposo Hoy Dice ¿Es una reflexión? Porque en educación La reflexión Implica la práctica reflexiva Don Alstom Es una reflexión Una reflexión Es que nos va a dar A la dirección Después de mis tiempos Así se decían Te gusta la dirección En fin Entonces me le hace Una reflexión Porque Le dijo Estúpido A un compañerito Nada de acordarme Todo lo que me dijeron Cuando yo era niño Dice Estúpido Bueno Ok Bueno Son otros tiempos Nos hicieron Ir a mi esposo Y a mi Nos echaron Todo el rollo Nos dijeron Que tenía que aprender A controlar Sus emociones Tanto la maestra Como la psicóloga Como la asesora Predador Y comentaba Y hace dos semanas Le volvió A hacer otra reflexión Ahora Porque le pegó A un compañerito Híjole Entonces Lo interpretaron Como que se está escalando Y se va a convertir En una sino señal Porque ellos así Me hicieron sentir Este Pero el chamaco Y ahí sí Estoy hablando De otros Y él que tiene nueve años Y en su entrevista Con la psicóloga Le dijo A la psicóloga Pues tú no me estás Ayudando Me hizo una reflexión Hace dos semanas Me vuelven a hacer Otra reflexión Me he estado viendo Cada tercer día Hablo contigo No me estás ayudando No te chamaco Para decir Solo dos temas En fin Regresando al tema Herbert Stein Uno de estos Mentes más brillantes Del siglo pasado Combinación De economista Con Ficólogo Estadístico Etcétera También Habla del premio Nobel Decía que para tener Para poder tener Cualquier cosa Que se asemeje A un material Completo De la racionalidad Humana Tenemos que entender El rol De las emociones Juegan en ella Y aquí En la literatura Cómo está creciendo Nuestro Estadano Review Psychology 2015 Está puesta La cantidad De literatura Que está surgiendo Sobre cómo Las emociones Afectan La toma De decisiones Por eso A todos los líderes Del mundo Desde Evo Morales Trump El nuestro Y ustedes quieran Eso Por favor Sé que no Sabemos que no Podemos encontrar Sus emociones Porque volvemos A cara De la policía Y no esperamos Que las controle Con sus seres humanos Pero sí Impacten las decisiones Y yo creo que No pretendo Que me hagan La letra chichita De esto Nada más Para hacer Éntasis En el que Las influencias Afectivas En la toma De decisiones Sí importan Y si tú tienes El botón Nuclear Para bombardear Corea del Norte Sí importan Sus emociones Aquí afortunadamente No tenemos Cortones nucleares Por menos Es donde yo sé El punto Pues de la diapositiva Es que ya hay Cada vez más Interacciones Documentadas Entre la calidad De las decisiones Y la verdadera Reflexión Sobre el impacto De las decisiones Entonces Esto tiene mucho que ver Y en la toma De decisiones Clínicas También aquí Sin entrar en detalle Nada más quisiera Que vieran En la última línea Las emociones Afectan La toma De decisiones Cínicas Y hay algunos estudios Que dicen Que un médico feliz Toma peor Las decisiones Por eso La pura felicidad Por sí sola O de estar contento Con una emoción De valencia positiva No necesariamente Puede ser lo mejor Al final del día Ahí está Un médico anocado El punto que es Si llegamos ¿Y ahora cómo le hacemos Para medir esto? Porque ya ven que decimos Que tenemos que medir Las cosas Y evaluarlas Y ahora terminamos ¿Cómo diablos Las medimos? Resulta Que cada vez Hay más elementos Si bien el programa Muchos de ustedes Están en las cosas Diferentes Instrumentos Que tengan evidencia De validez Y de vulnerabilidad Para evaluar esto En este catálogo De la Unión Europea Hay más de ciento O casi ciento setenta Instrumentos Para evaluar Habilidades Y solución Es decir Por herramientas De medición No quedamos Y hablando De educación médica Cada vez Hay más avances Tecnológicas Este Desde cuestionarios Para estados emocionales Hasta cosas Más sofisticadas En donde Ve que se puede Inferir Con bastante Solidez Las emociones De las personas Dependiendo De sus expresiones Y cada vez Hay más Literatura Que documenta Que en esta interacción Es cada vez Más frecuente De la huella digital Que tenemos En los diferentes Escenares educativos Mixtos O esencialmente En línea Cada vez Hay más posibilidad De utilizar Estos conceptos Para ello Ya para terminar Yo lo que Yo lo que los invitaría Es Exploremos La literatura Científica Del tema Y esto No me refiero Nada más A que sea Ciencia dura Que desafortunadas Son estas Dicotomías Entre ciencia dura Blanda O entre ciencia básica Y ciencia aplicada Cuando todos forman Parte de un conjunto Muy amplio Que es El analizar Las cosas Con rigor Académico Porque para Opiniones Pues opiniones Hay muchísimas Yo me puedo sacar De la manga Cualquier tipo De cosas Y el problema De las opiniones Es cuando hay Cierro Conflito de interés Y o por ejemplo Tiene un beneficio económico Del uso de un instrumento Eso puede contaminar Un poquito El proceso Esta es la base De datos Más importante De medicina Tiene más de 30 millones De referencias Y pueden ver Utilizando el término Mech de emoción Es decir Que lo valida Con un constructo Válido A estudiar En las ciencias médicas Hay más de 230 mil artículos Y ustedes ven Como en la última década Esto se ha ido Totalmente Hacia arriba Y a la hora De cruzar el término Con el emperador Poleano A De educación Vean Como hay ¿Cuántos de En los americanos Sobre Más de 13 mil Referencias Ahí Y también Muchas de ellas En los últimos años Soy el editor De esta revista De investigación En la educación Médica De medicina Ya tiene 7 años Más de la mitad De los manuscritos Que recibimos Son de Sudamérica Es de acceso abierto Es gratuita Recibimos Pero refleja Lo que pasa En medicina Tenemos Con el ciencias De la salud Porque aceptamos Artículos de Neurología Veterinaria Intervenida Etcétera El porcentaje De artículos Que tienen que ver Con las situaciones Es bajísimo Y habitualmente Son artículos Que hablan De inteligencia Emocional Que es también Otro constructo Que no toque En la práctica O de El desgaste Del burnout Y la depresión Y trastornos Mentales En los estudiantes De medicina Quiero invitarlos A pensar Como lo hizo Parker Palmer No sé si han hablado De Parker Palmer Es el autor De un libro Hermosísimo Que se llama The Courage to Teach El valor de enseñar Y este hombre En este artículo Que ahorita ya tiene Pues más de una década Hablaba de De las Metas De los objetivos De la educación Revisitados Aprendemos Muchísimo Del currículo Mucho más De lo que pensamos Tenemos Muy poco Respeto A las emociones En la mayor parte De las carreras Porque yo he hablado De esto Con ingenieros O con Computer Scientists De programadores Y es como que Es de que hablas Porque no es No sea tan sentimental La parte sentimental La Muchas personas La perciben como debilidad Y el mensaje es claro Por lo menos En la educación Si quieres sobrevivir Esconde tus instrumentos Yo creo que el mensaje Más importante Para llevar a casa Es este Debemos de tomar Las emociones De nuestros estudiantes Yo le agregaría ahí Y las muestras Tan en serio Como lo tomamos Los intelectos Este es David Leblanc Una investigadora De Toronto Que habla más o menos De todo este tema Pero lo Lo que quiero terminar Es No está claro Cómo varias emociones Pueden usarse O pueden no usarse Para mejorar El aprendizaje Y la transferencia De conocimientos Entre los contextos Necesitamos Necesitamos una mayor Comprensión De su rol De aprendizaje Para manipularlas Deliberadamente Quién sabe Qué tan bueno sea Porque tiene Muchas explicaciones Técnicas Y reitero ¿Qué porcentaje De las publicaciones Académicas Tiene nuestro país En el contexto Mundial? La última cifra Que tengo Es como del 0,1 87% Es decir De cada 100 artículos De un tema Hay 90 Y lo que hicieron En otras culturas En otros contextos Y el manejo De las emociones En el nuestro Es particularmente Interesante Debemos reconocer Y aceptar Su naturaleza Ubiqua Porque está En todos lados Todo el mundo Y es una metasíntesis De lo que debe saber El docente Del siglo XXI Está muy bonita Me gusta mucho Analizar más de 15 Modelos De lo que debe saber El docente En la parte de arriba Está el conocimiento Fundamental Y como ven Ya no nada más Incluye El conocimiento esencial De la disciplina Sino que ya Puede como algo Dispensable Tener cierta competencia Digital Y el tener cierta competencia De trabajar Interdisciplinariamente Y las dos dimensiones De abajo Que es Del lado derecho El metaconocimiento Creatividad Innovación Pensamiento crítico Comunicación Etcétera Y del lado izquierdo Que fue el tema De hoy Habilidades Estaditariales Y del trabajo Conciencia Emocional Y competencia Cultural Yo creo que ¿Cuál es la dimensión Más importante Es muy difícil saber Pero no la vamos a explorar Exclusivamente En un examen De nuestro mundo Y aquí está Una generación De médicos Aquí está el médico Cuando está feliz Cuando está Solitario Cuando tiene Naceros Cuando tiene miedo La mirilla Está cansado Etcétera ¿Por qué creemos Que emocional Es así? Nos quejamos De que no queremos Que la inteligencia artificial Y los robots Nos reemplacen Pero queremos Producir Personas Estereotipadas Homogéneas Que respondan A nuestros símbolos De una manera Predeterminada Cuando podamos Necesitar esto Pues No sé si Vengo a la parte Pero ahí está Esta parte De ponerse En el pie De los pacientes Es fundamental Y Terminar con este Último mensaje De Emerson Lo que hacemos Habla tan fuerte Lo que hacemos Habla tan fuerte Que no puedo oír Lo que dices El mensaje Que enviamos En el modelo de rol De que yo quiero Que controles Tus emociones Para que seas Un ser humano Asistoso Para que no se aprovechen De ti Puede dar De razón En los contextos Pero Piensen No piensen Cómo nos comportamos Delante de los demás Muchísimas gracias Por su atención Muchas gracias Muchas gracias Tenemos tiempo Para Una pregunta Voy a alimentar Para que no me la pregunto ¿Puedo? 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 Pero que sean de ustedes Múltiples Antes que nada Bienvenido Antes que nada Bienvenido Yo espero que Explicamos Toda la vida Como un médico Pero como dice usted Desafortunadamente Queremos estudiantes De 100 En todos los campos del saber Que es el sistema Perfeja y él siente que si no lo contiene no va a la persona perfecta yo de manera olvidada te decía ¿de qué me sirve decir que soy una persona del campo de la ciencia si no puedo degustar por ejemplo la lectura del Quijote o un poema de Amado Nero a ver cómo hay otras habilidades que pueden complementar su formación profesional y de esa manera lo podemos hacer sentir que eres fuerte que tú me importas entonces yo creo que como usted dice debemos de ser un joven más integral y más participativo que no se sienta que si no yo soy un estudiante de 100 soy una persona competente esto ha pasado en el proceso de posgrado que le dicen es que tú no eres competente porque no eres estudiante de excelencia ok, regreso a mi niño de 9 años el colegio donde estudian le dieron el año pasado su promedio final donde decía 8.9 de promedio la hermana la melliza 9.6 de promedio como se imaginara no hay cierta discusión pero cuando llegó el documento de la CEP decía que el promedio era de 9.0 entonces el chamaco llegó con su mamá y conmigo y me dijo a ver la CEP ¿qué es más? ¿la CEP o el colegio? la CEP dice que yo tengo 9 el colegio dice que tengo 8.9 yo tomo el 9 mes otros tiempos ¿verdad? y para puntualizar lo que comentó no se ha ido a hablar de esto que se llama el síndrome del impostor es algo cada vez más identificado síndrome del impostor implica que uno se sienta impostor como me sentí yo aquí al principio ¿no? sobre todo cuando no hay una audiencia homofílica es decir de la misma profesión y de la misma etcétera etcétera y eso produce ansiedad y queremos generarles esta parte competitiva y regreso ahora al ejemplo de Níjar la melliza de 9 años que sacó 9.6 no le dieron medalla a la escuela porque solamente le dan al primer lugar de cada salón entonces en otros salones hubo niños que sacaron 9.5 pero como fue el más alto de su salón sí le dieron medalla y la niña de 9 años también dice ¿por qué? esto es totalmente injusto el punto que quiero hacer es ¿cómo desde pequeño se captan que estas décimas de los promedios cuantitativos de esta maldita escala de evaluación que nos obliga a una serie de justicios y costumbres y manejarlas con los cales de intervalo donde la diferencia de décimas tiene en teoría implicaciones en términos de diferencia real es difícil quitar eso pero habría que muchas de las escuelas de medicina en el mundo están quitando o ya quitaron la cuestión de calificar con números o con niveles de ABCD y se están quedando nada más con el pasfero es decir ¿tú te promuevo o no te promuevo? oye te puedo dar honores o mención honorífica para destacar a los que más saben pero pues no es nada sencillo y en nuestro país ojalá cambiara la normatividad eso lo veo difícil perdona ¿hay tiempo para algo más? el que tiene el cual sí que el que tiene el micrófono doctor buenos días soy Manuel Vález nunca patrón de esta votación de la superior primero se me hace increíble la manera como habla porque para haber sido militar la verdad lo parece he tenido tratos con los hermanos de armas igual que está y el que vea se puede pegar un poquito más el micrófono sí el que vea un doctor llorar no significa nada ante cuando usted ve un militar llorar y el que usted tenga este ánimo este dinamismo la verdad se me hace increíble que usted sea de verdad yo tenía un serpaciente digo porque los hermanos en la milicia siempre son rectos usted no puede expresar emociones ellos menos y bueno pasan por momentos ahorita bastante feos lo que habló no tengo nada que atarde al final de cuentas excelente trabajo es una felicitación y sobre todo cuando nosotros queremos ver a los muchachos entenderlos la foto que mostró de su abuelito fue increíble nosotros tenemos muchísimas más fotos en la actualidad tenemos niñas platicamos con ellas en mi propia hay mayor porcentaje de mujeres que hombres todos están bienvenidos tienen un mejor acceso a comida pero la problemática persiste nosotros tenemos que ser padres madres de ellos entenderlos pero el problema es cuando nosotros llegamos y dejamos nuestra vida en las firmas y tenemos que atendernos y nuestra necesidad sigue queremos envolver a los jóvenes pero nosotros nos deseamos que nadie nos olvide no es problema nosotros algún día ojalá podamos encontrar la cura a nuestros madres y felicitar únicamente muchas gracias bueno gracias solamente es que lo de jóvenes no siempre tendemos decir jóvenes hablando como tercera persona y ahora saqué de mi credencial del INAPAM hace dos semanas este ya pregunté para qué sirve y me dicen bueno pues para que si te la piden es porque todavía no te ves tan viejo ya cuando no te la piden es porque es obvio que eres de de la tercera edad deberíamos de re complicado pero decir creo que fue Shakespeare el que dijo lástima de la juventud experiencia de los jóvenes pero los jóvenes que tienen las emociones a flor de piel y después estamos nosotros donde se nos enseña que las tenemos que esconder y no quiero que ahorita todos empecemos a desgarrar los vestidos y a llorar podría ser con unos tequilas bueno pero eso sería otra historia ya ven que cuando no entraré mejor en ese terreno ahí lo den y muchas gracias no sé si hay tiempo para una más o ya está una pregunta más después pueden acercarse a nuestro conferencista bueno si Melchor Sánchez muchas gracias pero una pregunta muy concreta lo entiendo de un médico que toma biopsias pero un docente no puede hacer biopsias la emoción no la podemos separar de la clase social de la biología del proyecto de país y cuando uno trabaja con muchachos de medicina este es un problema o con de psicología mi pregunta concreta es ¿cómo no salir de aquí yéndonos muy contentos haciendo jardines únicamente de emociones? van a un contexto donde algunos nada más tienen para el camión vamos a un contexto donde algunos no tienen para los materiales ¿cómo analizar la emoción ligándola con la clase social la biología la filosofía? muchas gracias híjole prefiero ya no contestar cualquier pregunta que tenga que ver con el sexo o con las diferencias hay más mujeres aquí que hombres no eso nada más de golpe de vista es visible yo creo que no es nada sencillo al final de me acuerdo mi profesor de patología hablando de biopsias me decía pero ¿por qué te vas a desperdiciar en pediatría cuando te puedes quedar aquí en patología para echarle ciencia y en pediatría solamente vas a restar vacunitas y lechitas y yo dentro de mí decía híjole no sé si haya patólogos aquí ¿no? pero como que el estar en el mortuorio abriendo cristianos para sacarle las tripas no era algo que yo me veía haciendo el resto de mi vida parte de la cuestión de la trayectoria que vida que uno elige es porque es muy satisfactorio yo creo que hablando de identidades por no decir clases sociales etnias etcétera la ahora que me dedico de tiempo completo a la educación antes era muy sencillo yo me reunía en cualquier cuestión social y siempre te preguntan ¿y tú qué haces? ya es como la pregunta de cajón para abrir hielo o hacer hielo a veces o sea será muy fácil soy médico pediatra entonces en consecuencia venía la siguiente pregunta te puedo hacer una consulta que no acabas de honorar si es parte también del ritual de la interacción social con los médicos que cobramos como por todo pero ahora que me digo de tiempo completo a la educación y que nos reunimos con otras personas y me dicen ¿y tú qué haces? les digo soy profesor de la UNAM entonces me quedan viendo así como ajá ¿y qué profesas? ¿por qué profesor? bueno soy profesor ¿das clase? es la pregunta que sigo y cuando les digo que soy profesor de educación haz de cuenta que les doy otra vuelta a la tuerca porque entonces ya sí se me quedan viendo como diciendo ¿cuál? este o sea ¿das clase? ¿sobre cómo dar clase? es esta parte de visualizar el contexto como algo rutinal el contexto educativo y todos los estamos aquí estamos convencidos de que el participar en el proceso educativo nos expone pero al mismo tiempo nos hace felices y no nos traeríamos y ahí le dejaría para no pasar más del tiempo muchas gracias les quiero pedir un fuerte aplauso para nosotros gracias